El Muro de la Fama Casi casi le piden al gobierno que Livia Brito jamás pueda volver a entrar a México. Esto no puede suceder porque Livia Brito ya cuenta con la naturalización mexicana. Los motivos de estos señalamientos y críticas se deben a que TV Azteca le hizo una muy jugosa oferta a la actriz de la piloto para que aterrizara en la televisora de la Jusco. Sin embargo a ella como que siempre le ha gustado más Televisa así que se negó. Como ella tiene la exclusividad, a Livia Brito le siguen pagando aunque no trabaje. Aunque ella está por iniciar un nuevo proyecto. Recordemos que en julio del 2020 Livia Brito vivió un enorme escándalo. En las playas de Cancún junto con su novio Mariano Martínez. Ella arremetió físicamente a un fotógrafo. Esto dio pie a que la demandaran. Esa demanda por cierto sigue en curso. Por esta razón Televisa la mandó un ratito a la congeladora. Mientras estaba solucionando todo ese percance. En TV Azteca se decía que Mariano Martínez estaba casado. Que él estaba en México de manera no legal. Ya que era de nacionalidad venezolana. Esta habría sido precisamente la razón por la cual Mariano y Livia se molestaron tanto en que les tomaran unas fotos. Ellos digamos que se estaban ocultando. Por lo que no querían que se difundieran esas imágenes tan comprometedoras. El escándalo de Livia Brito llegó a tal grado que ese mismo día, después de haber arremetido al fotógrafo, varios turistas la tomaron en video. Ella arremetía en contra de los mexicanos y de México. Por lo que Patty Chapoy quiso aprovechar este comentario. Para decirle que si tanto estaba cansada de nuestro país, que se fuera. En señal de descontento Televisa le quitó dos protagónicos. Livia quien ya se sentía la estrella insustituible de la televisora de San Ángel. Ya sentía que se le estaba moviendo demasiado el piso. Fue en ese momento que la gente de TV Azteca se le acercó por un ladito. Ellos buscaron contratarla. Y aunque sí, ella aceptó acudir a varias entrevistas. A ella no la convencieron de que se cambiara de bando. Por lo que ahorita ya está pagando las consecuencias de ese desaire. Al parecer fue esta misma la razón que puso a los ejecutivos de Televisa a temblar. Ellos se pusieron nerviosos y la volvieron a contratar inmediatamente. Para que realizara otro protagónico. Ante las autoridades de Cancún, Livia dijo que ella no tenía dinero para compensar al fotógrafo. Debido a que por este mismo hecho, ella había perdido trabajo. No obstante, en redes sociales recientemente nos presumió un ostentoso viaje que realizó. A las bellas playas de Puerto Escondido. Desde la banca, Pati Chapo y su equipo le demuestran a Livia Brito. Que si alguien le hace el fuchi a TV Azteca, no se van a salir con la suya así porque sí. Entre los pasillos de TV Azteca se dice que a ellos no les alcanzó el presupuesto. Para convencer a Livia Brito de que se quedara con ellos. Por lo que Televisa le adelantó el perdón a la actriz. Y muy pronto la estaremos viendo nuevamente en la pantalla chica. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.